Miren lo grande que es esta, de la planta a la boca, no hay nada, nada, nada mejor Hola, hola mis campitos, ¿cómo están? Espero que estén súper, súper, que bien Hoy me van a acompañar a cosechar una deliciosísima fruta que está en temporada por acá, por mi tierrita Y es justo estas que están aquí, miren Que nosotros les conocemos como grosellas Y como pueden ver está cargadita, pero cargadita, pero cargadita Y ya les voy a mostrar que hay unas bien grandotas, vean Una maravilla, lo que es la bendición de Dios Como pueden ver está bien, pero bien cargadita Miren esta maravilla Y son bien bonitas porque tienen forma de estrellita, miren, ¿si ven? Y por aquí hay una ya más madura, así que voy a comerme esta Sin lavar, porque ya con la lluvia se lavan solas Mmm, que delicioso Miren cómo es de jugosita, vean Bien, pero bien jugosita Wow, miren lo grande que es esta grosella A comparación de las de aquí Miren Y son bien, pero bien dulcitas Y deliciosas Y miren, sin necesidad de abono Como pueden ver no hay nada de abono alrededor Miren cómo está de cargada la planta Esta rama de aquí Tiene verdes y maduras Las ramas de acá también, miren Tienen desde este porte que están bien verdecitas Hasta las más grandes como la que me estoy comiendo Y para la parte de arriba también está cargadita O sea, es una planta enorme y está repleta, miren Vean, si ven Todo esto tiene grosellas Como les dije, la planta está totalmente llena de grosellas Como pueden ver aquí Parecen hojas, pero no son hojas Son grosellas verdes Que están yendo a madurar Casi toda, toda la planta Son solo de grosellas Es una maravilla Es una bendición de Dios Pero muy, pero muy grande Ahora sí, sin más que decir Vamos a cosechar muchas para llevar para mi familia Vamos Típico de mí No tener en qué llevar las frutas Así que en esta ocasión Voy a utilizar de saquillo Mi camiseta Así que vamos ahí Me cayó en la cabeza Sigo dándole a la cosecha Me están cayendo muchas grosellas en la cabeza Es que son bien así De una se rompen, por ejemplo Tú ni bien les tocas Ya se caen Si ven que me caen en la cabeza Pero miren, qué maravilla Puedo hacer malabares con esto Solo de con dos Porque con tres soy inútil Como ya terminé de cosechar Las grosellas maduras Que estaban cerca del suelo Ahorita me voy a subir al árbol Porque arriba hay muchas más Así que voy a sacar el gorro Porque me estorba cuando me subo al árbol Y las botas Porque con botas No hay cómo subir Se resbalan Y me puedo caer Y como ya saben Una Aquí estoy Un dos por tres Ya estoy encima Vean Vean Miren Ya estoy en la cima del árbol Y aquí hay muchísimas más grosellas Les voy a convidar una a ustedes A esto yo le llamo Mundo de las grosellas Miren esta maravilla Está repleta Y todas casi ya están maduritas Wow Es impresionante lo cargadita que está Esta planta de grosellas Y listo Ya coseché Algunas de arriba Porque no pude cosechar todas Porque son muchísimas Pero la cantidad que tengo Ya considero que es suficiente Y miren Arriba estaban más grandes Como esta de aquí Y como son bien fresquitas Y yo estoy cansada Me voy a chupar otra Eso te quitan la sed de una Porque son dulces Pero tienen algo Que no te hace dar más sed De la planta a la boca No hay nada Nada mejor Ahorita ya me estoy poniendo La camiseta de las grosellas Que coseché en el piso Que son muchísimas Pero creo que no me va a alcanzar Tengo que aprender A andar llevando un anzaquillo O una funda O una soga Porque siempre hay frutas Y luego no tengo en qué llevar Miren Para mí no hay misión imposible Estoy repleta de grosellas Avancé a poner toditas Aquí en mi camiseta Y bueno Espero que les haya gustado Mucho el video Gracias por acompañarme Les mando un abrazo Enorme, enorme, enorme De oso Y muchísimas bendiciones Para cada uno de ustedes Nos vemos en un próximo video Chao Los quiero mucho Chau